Yo ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Y a los claros Fulgores de luna Musitando estaban Tu pálida paz Y al mirarlos Sentí que mi alma Musitando estaba Un reproche eterno Por eso Ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque te eras así Y a los claros Fulgores de luna Musitando estaba Tu pálida paz Y al mirarlos Sentí que mi alma Musitando estaba Un reproche eterno Por eso Ya te iba a hacer feliz Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Gracias por ver el video.